Designar a los hermanos de dos regidores panistas como funcionarios del más alto nivel fue una de las primeras acciones del nuevo presidente municipal blanqueazul, Juan Artemio León Zárate. Se trata de Alberto López Sánchez y Rosario Macías Canales, hermano del regidor Jesús López Sánchez y hermana de la regidora Janet Macías Canales, respectivamente. Hoy día se desempeñan como director de comunicación social y jueza administrativa municipal. Zona Franca solicitó al propio director de comunicación social, Adalberto López Sánchez, un listado con los nombres de los integrantes de la administración municipal. En este se confirma que Rosario Macías Canales es jueza municipal y se afirma que es licenciada en Derecho. Sin embargo, su nombre no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. La dupla de servidores públicos debió ser nombrada de manera directa y temporal, es decir, como encargados de despacho, luego de que las propuestas presentadas por el alcalde no convencieran a los seis miembros del ayuntamiento que darían la mayoría. En primer lugar, León Zárate no convenció a su co-religionaria, la regidora Selene Ruiz Ortega, con sus propuestas, lo que le restó un punto. Cabe señalar que inicialmente ambos buscaban convertirse en los candidatos de Acción Nacional para la Alcaldía. López Sánchez y Macías Canales debieron abstenerse de levantar la mano en lo que respectaba a cada uno de sus familiares. En tanto, los tres regidores priistas dieron su voto en contra. Con los votos que sí contó el primer edil fue con los de los regidores del PRD. Partido que logró acomodarse en la Administración Municipal de Manuel Doblado, no solo desde el Cabildo, sino también en las direcciones generales. La ingeniera en sistemas computacionales, Maura Botello Ramírez, es la titular de la Dirección de Ecología, mientras que Roxana Castro López funge como directora de Protección Civil. Asimismo, se colocó a Fidencio Hidalgo Lozano como encargado de despacho en la Contraloría Municipal. Lo anterior tuvo lugar sin importar que Hidalgo Lozano se encuentra inhabilitado para el servicio público desde junio de 2014 y hasta junio de 2018 por cometer negligencia administrativa. A los cuestionables nombramientos que tuvieron lugar, hay que agregar que luego de que el PAN retomara las riendas de la Administración Municipal, que anteriormente era priista, fueron despedidos 68 trabajadores municipales. Se espera que en los próximos días el número aumente. Según lo que han denunciado los afectados, se trata de despidos verbales y liquidaciones fuera de la ley. Y, Zona Franca tuvo acceso a un audio en el que se escucha a un asesor jurídico del municipio, presuntamente llamado Juan de Dios Rosas González, despidiendo a una servidora pública, quien se niega a aceptar su propuesta de liquidación. Soy asesor jurídico del ayuntamiento. Por ahí recibimos instrucciones por parte del municipio para comunicarte qué es deseo del municipio dar por terminar la relación de trabajo. La propuesta que nos remitieron es de... $35,281.34 ¿Esa es la propuesta económica? ¿La pongo a tu consideración? No sé si puedo obtener en este momento una respuesta. No, de hecho no, porque por ley lo que me corresponde son $1.70. Ok, entonces ya es un no definitivo. No, es un no. Ok, entonces en virtud de que es un no definitivo de tu parte, no me queda nada más que informarte que estamos por terminada. No, además no sé si me lo puedas hacer por escrito, sino el día de mañana yo lo presento en la oficina donde me comisionaron, porque pues así me acabo de contar. Ok. Entre quienes han debido abandonar la presidencia municipal, se encuentran personas que laboraron allí por más de 20 años. Quienes fueron notificados verbalmente de la terminación de su contrato ya tienen restringido el acceso a los archivos electrónicos e información de las dependencias en las que laboraban, por orden del secretario del Ayuntamiento, Armando Gabriel Rangel Torres. Denise Hernández, Zona Franca.